En tiempos ya muy pasados, hubo una mujer. Nadie sabe si en tiempos de la Revolución o de la Cristiada, la cual se dedicaba a uno de los oficios más antiguos del mundo. En este caso, una mujer que se dedicaba arduamente a la prostitución era altamente juzgada entre aquella sociedad de Zacatecas. Es así que siendo una sociedad que juzgaba esta clase de oficios, la mujer fue apresada por unos hombres y llevada hacia un cerro, en lo que actual es la colonia Díaz Ordaz. Ahí, cada una de sus extremidades fue tomada por algunas cuerdas y amarrada a cada una de las partes de las manos de estos hombres, los cuales iban montados en unos caballos. Lentamente caminaban hacia diferentes direcciones, esta mujer, al sentir aquel dolor, gritaba y suplicaba que la ayudaran. Y sus gritos jamás fueron escuchados. Es así que cuando empezaba a sentir que aquellos caballos hacían que aquellos miembros se desprendieran, esta mujer lamentablemente murió. Desde aquellos días, esta mujer se escucha en esta colonia pidiendo auxilio a aquellos vecinos. Más sensibles de esta colonia, llamada Díaz Ordaz, han sentido la presencia de esta mujer. Una población llamada Díaz Ordaz, han sentido las hormonas de la laughs y su heldira. Más sensibles de esta mujer, luna documents de la mujer de la mujer. Luntamente manipulaciones de esta mujer. Gracias por ver el video.